Música Esta iniciativa comenzó por una propuesta que nos hace la Facultad de Ingeniería frente a situaciones que vivían de violencia de género, de generar una instancia de capacitación, de un taller de reflexión. Nosotros en la Facultad de Trabajo Social venimos hace bastante trabajando género y violencia de género en diferentes instancias, investigación, extensión y también en la docencia. Entonces elaboramos una encuesta. La propuesta era reconocer cuáles eran las expresiones de la violencia de género en la universidad. Se plantearon 428 encuestas. Para nosotros es una población que por voluntariamente lo haya contestado, nos parece muy interesante. Y casi un 60% era femenino y un 33% más o menos masculino quienes contestaron. La encuesta tenía como tres módulos. Uno que tenía que ver quiénes eran los que contestaban, por supuesto anónima, desde qué facultad y demás. Después había un segundo módulo en el cual se le preguntaba si conocía qué era la violencia de género. Le pedíamos, hacíamos la única pregunta abierta, cómo la definían. Cuando fuimos a las definiciones, lo que vamos reconociendo y lo que hicimos como categoría es que había un grupo interesante que podía definirlo, pero también había otro grupo que planteaba la definición en términos de igualdad, que era la violencia de uno hacia el otro. O lo que se planteaba era el tema de la agresión. No es lo mismo hablar de violencia que hablar de agresión. Agresión supone que uno se defiende a algo. La palabra agresión se reiteró. Entonces me parece que es un tema en el cual tenemos que trabajar. Y nos llama la atención que los lugares que plantearon mayoritariamente son aulas y espacios académicos, después pasillos, espacios recreativos y peña, kioscos, cantina y comedor, el campo deportivo, los baños y los laboratorios. Eso fue como el orden y los porcentajes mayores referían a docentes, entre docentes y estudiantes, entre estudiantes y estudiantes. Era como los tres pares que tuvo una mayor impronta. En el tercer módulo, por decirlo así, lo que nosotros proponíamos era, bueno, si consideraba que la universidad tendría que abordar esta temática y casi un 90% que plantean que sí que es necesario que se aborde. Lo interesante es que empezamos a preguntar cuáles eran las propuestas para abordar. 277 plantean instancias de capacitación y asesoramiento de la problemática de violencia género. 276 plantean información y apoyo al estudiantado que ha sufrido algún tipo de violencia. En el 239 plantean un protocolo de actuación y después el acompañamiento para la presentación de informes o el acompañamiento tanto a docentes en relación a qué hacer. Entonces decimos que esto tiene un doble impacto. El impacto de poder abordar las situaciones que se dan en la universidad y visibilizarlas. Y por el otro lado es un abordaje a la comunidad porque esto genera que un estudiante o alguien pueda tener una trayectoria justamente desde una perspectiva, lo que decimos, de salud integral. Nuestra idea es propiciar esta propuesta de protocolo y líneas de acción en conjunto, concretamente con ingeniería, con ciencias económicas y educación, e invitar a las demás unidades académicas que puedan estar viendo esta propuesta y que después todo lo que signifique. Nosotros venimos con una trayectoria de formación y capacitación pueda responder a estas sugerencias que lo hizo un cuerpo interesante de nuestra comunidad educativa. ¡Gracias!